El viernes pasado conocimos en Info 3 Noticias la historia de Samuel, a quien le robaron la bicicleta que su familia con mucho esfuerzo logró comprarle. Motivo por el cual iniciaron una cruzada en redes sociales y que llegó a la pantalla de Info 3 Noticias. La tristeza y la impotencia desaparecieron esa noche en la que el niño de 12 años hacía su descargo en I3N junto a su familia. Allí nos enteramos que pertenecía al equipo de ciclismo del Colegio Antártida Argentina y que en este deporte encontró su pasión. Afortunadamente, a través de los cientos de réplicas en Facebook y la difusión por parte del noticiero, quienes conocían a la persona que había robado la bicicleta, lograron el contacto entre ambas familias para que la misma vuelva su dueño. Esa misma noche en la que Info 3 Noticias hacía pública su historia, se concretaba la devolución de esta bici con la que Samuel pudo presentarse al entrenamiento del sábado y continuar con su preparación para lo que seguramente serán más competencias. Hoy, el agradecimiento de su familia a quienes colaboraron e hicieron visible su situación es enorme. Por suerte, el responsable tuvo un acto de conciencia y regresó lo que no le pertenecía para devolverle la alegría a Samuel y a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!